Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Víctor, va! ¡Baila y 50! ¡Marco, marco! ¡Solo más! ¡Solo más! ¡Solo dos! ¡Solta por aquí! ¡Aquí! ¡Josué! ¡Una abra! ¡Toma! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eli, te estoy llamando el vistor holly! ¡Eli, te estoy llamando el vistor en él! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vis! ¡Gracias! 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 ¡Solاط para que persico! ¡Gracias! No le dices nada ¡Aquí! 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 ¡Ahí, ahé, ahé! ¡Así no se mueve, tío! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No confiandos! ¡No confiandos! ¡Vamos confiandos! ¡Baja bien, baja bien! ¡Mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡La marca es ahí! ¡La marca es ahora! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Arden! Peg就ろ! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Espulta! ¡Expl salty! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tachito! ¡Mamos! ¡Más allá! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Calma, calma, calma! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Hay que jugar, hay que jugar! ¡Mueva, mueva! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!